comunicación, vamos a sacar también el noticiero de la verdad para pasarlo en cadena nacional de radio y televisión al mediodía y en la noche. Los días que se puedan resumir varias actividades. Bueno, queridas compatriotas, buenas noches a todas y a todas. Y a todos también. Por ahí está el periodista Ignacio Ramonet de Francia. Un saludo. Ustedes saben que él venía, venía con Maximilien Arbeláez para el acto aquí al lado, en la sala José Félix Rivas, porque Venezuela es un país, bueno, donde está brillando la cultura, la vida. Y así como estamos aquí en este momento haciendo este acto maravilloso para recibir el plan nacional Mamá Rosa, aquí al lado, una cosa de esas maravillosas que no pueden olvidarse jamás, aquí al ladito tenemos a uno de los hombres más extraordinarios de esta América del siglo XX y de este siglo XXI. Aquí al ladito, en la sala José Félix Rivas está Eduardo Galeano, leyendo, haciendo una lectura comentada de su libro, los hijos de los días, de Eduardo Galeano, aquí está, los hijos de los días. Yo cuando llegué ahorita aquí, yo me traje...